¿Qué es el grupo de Palabras Mayores? ¿Qué es el grupo de Palabras Mayores? ¿Qué es el grupo de Palabras Mayores? Procuraremos que sea más un tono distendido de conversación, no es una conferencia ni nada. No, les más gusta, les más gusta. No me cabe duda, Carmen. No, pues porque yo tengo un tono de voz que llega, ¿sabes? Y soy muy abierta y por lo tanto yo llego a todo el mundo. Entonces, no hay más que hacer que comenzar. Sigo un aplauso para Carmen, por favor. Bueno, empiezo. Me llamo Carmen Américo Martínez. Mi madre es murciana y mi padre es alicancia. Y por eso hemos venido aquí, vinimos cuando yo tenía 11 años, nos vinimos a vivir aquí porque mi padre, viviendo en Murcia, nunca quiso que habláramos murciano. No, por el acento, el acento, murciano no. Él nos corregía en las S, en los puntos, en las comas, en todo. Nos corregía esto. Y nosotros nunca hablamos murciano. Y cuando llegamos aquí, a la rambla de Mertesnuñe 16, teníamos abajo, teníamos una tienda de hombre que se llamaba Flomar. Hoy vosotros ya no lo conocéis porque sois más jóvenes que yo. Pero estuvo bastante tiempo y luego ya desapareció. Bueno, yo me llamo Mari Carmen para mi familia, pero Carmen soy para los demás. Poéticamente soy Carmen Américo. El apellido Américo es muy conocido en Alicante en una época muy cerrada, donde vivía Franco todavía y en fin, todas esas cosas. Pero que mi tatarabuelo era el primer terrenaliente en Alicante. Y trajo las aguas a Alicante y colaboró con Maisonave en el ferrocarril. Yo estoy apuntada en los ferroviarios. Pues si un día me quedo muy poquita y muy mal, pues entonces tienen donde echar mal. Bueno, tengo un lado pija, pero la otra parte no. La otra de mi abuela materna es una persona muy del pueblo, muy llano, muy tal. Entonces yo tengo dos vertientes. Una que tengo que estar siempre así y la otra pues muy llano, muy llano. Y eso a la hora de votar se me nota. Bueno, sí, lo que pasa es que ahora votar es dificilísimo porque no sabremos nunca a quién tenemos que votar. Porque hay gente que me va y otra pues no me va. Y otras que se equivocan mucho y otras que no. Bueno, veréis. Entonces, la poesía. ¿Por qué llegué yo a la poesía? En el 2013, 2014, entre ese tránsito, yo estaba pasando un bache muy grande, muy doloroso. Porque yo cuando me casé, me casé para toda la vida. Y entonces, pues mi marido, pues me hacía vestirme como monja, las blusas me las forraba, me las tenía que forrar. Y eso no había quien lo aguantara. Entonces, con 39 años de matrimonio, nos separamos. Y entonces estuve, por lo menos cuatro años, pues mi marida, sin saber cómo salir de todo ello, ¿no? Porque dependía tanto de mi ex marido que no sabía cómo salir de ello. Bueno, bien. Entonces, yo me cobijaba mucho en San Nicolás, en la concapedal, porque yo he vivido en la Rambla muchos años. Y entonces íbamos a misa, por la mañana a las doce, a misa, ¿no? Y entonces, claro, yo no rezaba, pero sí me sentaba y esa paz y esa tranquilidad me llenaba y me nutría. Entonces, mira por dónde sale, me encuentro con una amiga, me entropieto con ella. Ah, ¿dónde vas? Ah, pues mira, yo voy a la calle Labradores, al centro que hay, que se llama... Centro Catorce. ¿Eh? Centro Catorce. Bueno, y entonces allí estaba Númen, Númen y muchísima gente que tenía Númen, pero se recitaba poesías del 27, de gente, de poetas del 27. Y, o sea, nada escrito por ellas, ¿eh? Todo era leído. Entonces yo me gustaba, pero yo pensaba en algo más, ¿eh? En algo más que me atrayera. Y entonces, mira por dónde, hay un señor, bueno, un señor, un chico, que se llama Fernando Gesa, que es un director de teatro, es actor también y es poeta. Y nos hicimos amigos y entonces él dijo, oye, ¿queréis que os dé unas clases maestrales de poesía para que sepáis cómo recitarla, ¿eh? Y os paráis en los puntos y en las comas y le dais énfasis a la poesía cuando debe ser. Bien, pues yo dije, ah, me amanté enseguida a poesía. Entonces, empecé a escribir poesías cortas, pero con un sentido libre, ¿no?, de que tuviera una forma de que pudiera recitarla, pero sin llegar a ser como un soneto o como que se conjuntara, ¿no?, la poesía. Entonces yo dije yo, pero si me pongo esta palabra o esta otra no va a llegar y tal. Entonces yo me tuve que leer a la generación del 27 a todos, a todos. Me compré libros y empecé a leer. Y yo dije, ah, pues yo creo que voy a hacer mis vinitos, voy a ver si yo puedo escribir. Y entonces yo, cogiendo palabras de vida, ya y esto, que eran muy significativas, pues sin llegar a evitar, no, ni plagiar, pues le ponía otra palabra parecida, sinónimo de esa palabra y entonces empecé a escribir. Entonces mis primeras poesías eran así, mis primeras poesías. Después era verde sobre verde y yo estaba encantada y yo digo, cada vez lo hago mejor, decía yo. Yo digo, fíjate, y yo que nunca había cogido una… Sí, había escrito, pero de una forma casual, de algo que me motivaba y vale. Bueno, y entonces empecé a escribir poesía. Y cuando llegué al tercer libro, ese señor, Ramón Palmera, dijo, no puede ser que tú tengas los libros guardados, o sea, las poesías guardadas y no hayas hecho todavía un libro como Dios manda. Y él me hizo, estaba, era la editorial Lulú, pero el que me hizo la poesía y me puso todo en orden y todo, con un pen que yo le mandé y con todas las poesías, pues fue Ramón Palmera. Y yo a Ramón Palmera le tengo mucho cariño y mucho afecto, porque independientemente de eso, es que es una persona dada, dada a los demás, es verdad. Y bueno, y así, y así he seguido editando y tal. Y tengo como 900 poesías, un poco más, un poco más. Y tengo que hacer libros, porque claro, es que si no, se me pierden, se me pierden. Ahora, menos mal, que lo he puesto en el ordenador y ahí están todas y tal. Hay poesías buenísimas y otras regular, pero es igual, son mías y las pierden. Mi poesía habla del amor, pero no del amor, de ese, un amor que no dice nada, no. Un amor intenso, fuerte. Tengo un amigo que es canario, se llama Ricardo Martín Nesmes, que habla sobre poesía erótica. Y dije yo, ah, pues eso a mí me gusta. Y yo digo, pues voy a ver si escribo poesía erótica. Con qué dije yo, bueno, me voy a poner, a ver, bueno, pues había unas palabras muy sutiles que hablaba sobre los pechos, sobre el pubis, sobre todo lo que tenemos la mujer de erótico, ¿no? Pero lo hablaba de una forma sutil, las lomas, las montañas, en ese aspecto. Y yo, dándole mi forma de escribir, dándole la forma mía, pues escribía unas poesías que, vamos, me decían, ¿de dónde sacas tú esas poesías? Y yo digo, pues mira, porque me gusta la poesía erótica, pero no me gusta la poesía burda, ¿eh? Que todo te lo dice al pie de la letra, no. Yo lo hago de una forma que me entiende todo el mundo y les gusta. Y luego, pues tengo poesías de locales, del pueblo, de aquellas, de aquellas mujeres que iban al campo, que se vestían con refajos. Y cuando tenían frío, uno de los refajos se lo ponían aquí en la cabeza y eso servía de abrigo, porque el abrigo no existía. Y entonces, eso lo supe yo por mi abuela, mi abuela materna, que aunque siendo mujer de un militar, de guardia civil, pues es igual. Bueno, ella le daba lo mismo, fuera el guardia civil o no, pero que era una persona estupenda, muy abierta y yo la quería muchísimo. Bueno, pues, veréis, empecé la poesía en el 2014, 13, casi al final, 14. Y entonces, como ya sabéis, empecé a escribir poesía y Fernando Gésar me decía, a ver, recita. Y yo recitaba, bueno, las poesías de Federico García Lorca eran fabulosas, era que no podía ni respirar, ¿eh? Porque podíamos respirar cuando encontrábamos una coma o un punto, pero si no, le dábamos el énfasis que requería la poesía y a mí eso me encantaba. Luego, luego hay una poesía que a mí me gusta mucho, que es de Cristina Fernández, es una colombiana, que dice, dice, blanca, ¿eres blanca? No, señor, soy negra. Entonces, claro, esa forma de decir las cosas y de expresarse, pues eso a mí me llegaba mucho y me hacía. Con los años me dieron conociendo y me abrían las puertas, me abrían las puertas de todas partes. Y he sido de, soy de Auca, de las Letras, una revista que se hace magnífica, se hace cuatrimestral, se presenta en la sede de la universidad y yo escribo dos poesías y yo luego las retiro. También he recitado a Palmeral, que tiene unas puestas maravillosas. Oh, sí. ¿Te acuerdas que te recité una del río ese? Tupenda. ¿El río Vinalopó? Sí, del río Vinalopó. Bueno, pues llega, pasa el tiempo y me voy a Espejo. ¿Por qué? Yo tengo una hermana que es una pintura magnífica, que se llama María Américo, que pinta de maravilla, hace colás, pero un colás de relieve, ¿sabes? Maravilloso. Y yo tengo mi casa llena de pinturas de ellas, pero los mejores cuadros, ¿eh? Y los tengo hasta el techo. Cuando me entras a mi casa, todo lo ves es cuadros por todas partes, hasta la cocina he puesto cuadros. Bueno, pues llegó un momento en que ya me hice tan popular que participé en grupos poéticos virtuales. Entonces, lo que era antes, tenía un título que era poético, que era poesía poética ontemien, el parlaso siglo XXI, ahora se ha convertido en generación del XXIII parlaso siglo XXI. Y se hizo el primer concierto de versos en ontemien. Teniendes es un pueblo que parece una casa grande, más que pueblo, ¿sabes? Hay pisos altos y tal. Es un pueblo que tiene mucha industria, textil, y la gente, aunque allí hable del valenciano, te contesta en castellano si te lo hagas. O sea que muy bien, que no tengo problema. Perdón, quizás comentaría que te sentaras y te lo mismo perfectamente, pero tú estás más cómoda. Te vas a cansar de estar tanto tiempo de pie. No, no, estoy bien. Sí, para ti viene a todos. Bueno, vale. Bueno, no, es que así me ven todos. Y verás, fueron tres días de continuo hermanamiento porque vinieron 20 países hispanoamericanos. Oye, 20 países hispanoamericanos. O sea, eran 20 personas. Mira, Alberto Escolar actuó hoy. Y nada, y de continuo hermanamiento. Oye, ¿tú sabes los vestidos que llevaban? ¿Era cada uno a cuál mejor? Y yo que me había llevado tres, dije, ah, pues tendré que comprar alguno más. Porque claro, si estas vienen, que tanto nos tienen y tanta eso. Y resulta que yo voy ahí de cobertona. Que eran tres días, que eran tres días. Tres días. Fueron tres días y entonces tú tenías que ir a la cena. A la cena se ponían un vestido, por la tarde otro y así sucesivamente. Entonces yo me cogí y me fui a la calle principal. Oye, unas ciencias fabulosas, fabulosas. Como eran rebajas, pues estupendo. Mira, oh, qué bien. Pues me compré lo que necesitaba. Y maravilloso, maravilloso. Muy bien, muy bien. No me tuvieron que tocar nada. Y claro, ahora, pues por aquí, lágrimas por allá. Cuando os veremos, los españoles son magníficos. En fin, en ese plan. Y entonces, el acto más importante lo hicimos en el teatro Echegaray. Echegaray fue un premio Nobel. Y nada, y el teatro magnífico, estupendo. Allí estaba la televisión. Estuvo el periódico. Fotografías por doquier. Una maravilla. Y entonces, claro, yo, la sonrisa mía, de oreja a oreja. Porque es que era, todo era amabilidad y buenos, y de todo estupendo. Y buenos alimentos. Porque allí nos dieron muy bien de comer en unas cávidas que había de moros y cristianos. Porque Alicante tiene eso, que tiene las fiestas de moros y cristianos. Me dieron direcciones, me traían regalos. Y yo, digo, uy, no he traído yo ninguno. O sea, algún libro que tenía, pues lo firmé y los di. Pero de lo demás no. Oye, unos regalos preciosos que se habían gastado mucho dinero. Hay gente que decía yo, pero ¿cómo se han podido venir aquí tres días con lo caro que es el viaje? ¿Eh? Oye, de Perú, de Guatemala, de Costa Rica, de... Y yo estaba, y yo decía, ¿cómo han podido pagar todos esos viajes? Bueno, pues, alguna, alguna gente, porque allí no hay ayuntamientos, es otra cosa. Entonces, esa gente, pues, ayudó a estas personas para pagarse el viaje. Pero otros no. Venezuela y Cuba se quedaron allí porque no lo dejaron salir. Y, bueno, por lo que hay, ¿no? En la política que hay allí. Y claro, se quedaron con las ganas porque ya estaban premiadas. Nosotros estábamos premiados, éramos 28, pero nos quedamos 11 premiadas. Los premios, una maravilla, una maravilla. Todo el adobe, hechos, realizados por unos arquitectos famosos de la comarca. Uno era una mano con una pluma, diciendo cómo escribe. Y otro era el moro y el cristiano con la iglesia. Entonces, teníamos que decir... Perdóname. Entonces, el primer acto fue la alegoría a Montenier. Teníamos que hablar sobre la Virgen, el pueblo, lo que es el pueblo. En fin, bien. Y yo, como siempre, todo de memoria. Yo digo, algo te fallará. Porque todo de memoria. Bueno, pues me salió bien. Todo eso lo tengo grabado. Y otra vez fue hablar sobre la paz. Que nos hace falta mucha paz. Porque vemos lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo por otros países. Y la verdad es que me gustaría que lo tuvieramos nosotros en ese plan. Y luego, todo lo que ha pasado ahora en Valencia, que es una pena. Es una pena. Todo lo que ha perdido la gente. Y sobre eso tengo una poesía. Y sobre eso tengo una poesía. Había el grupo ese. Había tres líderes. Uno era la directora, la que había creado el grupo. Este, que se llama Maripaz San Francisco. Luego estaba Juan Elmer Caicedo Nickel, que era de Perú. Un señor que tiene domingos poéticos internacionales. Y todos los domingos, al final del mes, el último domingo de cada mes, intervinimos los mismos españoles que hispanoamericanos. Hay folclores. Y ahora se ha hecho también música clásica. Muy bien. Estupendo. Maravilloso. Yo mando unos vídeos. Y me dice la gente que yo repito muy bien. Mejor para mí. Y eso es lo que nosotros, y el escenario, estaba lleno de todas las banderas, de toda la gente que había venido. Eso era maravilloso. El patriotismo imperó totalmente. Porque todas se hacían fotografías con su bandera. Y claro, eso era patriotismo. Y yo pues lo digo igual. Yo digo, si este hace eso con su bandera, pues yo lo hago. Y yo así, extendía la bandera y ya está. Y luego, estuvimos en un hotel, el único hotel del pueblo. Pero es un hotel maravilloso. Se llama Hotel Cazar. Tiene el ambiente arabesco. Todo. Lo que pasa es que hay una zona que se ha hecho nueva. Porque claro, con toda la gente que viene y todo eso, pues ya no había sido. Y muy bien, muy cómodo, muy bien. Pero a mí lo que me gustaba era el teatro. El teatro ese. Tú subías y tú con todas las banderas ahí. Yo digo, a ver, ¿cómo salgo yo de todo esto? Pues salí bien, salí bien. Y nada. Ay, perdóname. Que estoy en... Cuenta cuánto estuviste en la Concejalía de Cultura. Yo te he oído. Repíteme. Cuando estuviste en la Concejalía de Cultura. Claro, hay una chica que es Concejalía, porque nos han dado títulos a los embajadores, ese grupo, ¿no?, literario. Se llama Generación del XXIII, Barnaso, siglo XXI. De 2023. Mucha gente se confunde que cree que es 1923. No, no. Es 2023. No, ya del 23. Ah, ya, ya lo sé yo. Eso. Grande patata, vale. Más de siglo XXI. ¿Te hace dos años? Eso. Casi. Entonces, entonces, verás, la que era mi consejera, porque yo soy embajadora de asuntos internos, o sea, que todo lo que está por dentro, yo lo salgo a la luz de él, y esta es consejera mía. No, pero es una chica magnífica. Todos los días, en el WhatsApp del concierto, dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, a todo el mundo, y hace una pequeña poesía de introducción. Y bueno, cosa que no hago yo, pero, así que ella se ha ganado las simpatías de todo el mundo. Y ella tiene un amigo que, o familiar, que le hizo una entrevista en la televisión, en la televisión local. Y en la televisión local ella quedó como una reina, hoy se expresó muy bien, estupenda, la sacaron primeros planos, estupenda. Y entonces pensé yo, Alicante, Alicante, mira que somos dejados, habrá que ir a hablar con la concejala primero, y después con el alcalde, y dije yo, bueno pues, voy a ver, me voy a atrever, con chisentere, una pintora magnífica. Me dice, uy, ya verás como te dice que no, ¿por qué no? Bueno, yo digo, mira, yo me llamo Carmen Américo, y por ahí entiendo. Claro, el Américo resulta que es muy famoso, ¿por qué? Porque tengo un primo hermano que ha hecho trece cuadros, retratos de los alcaldes que han habido en el transcurso de los años. En Alicante. En Alicante. Y mi primo Juan Manuel, Américo así, pues claro, decir él que es eso, ya ha escrito, ya ha pintado trece cuadros, pues es una cosa importante. Pero, bueno, yo no dije nada de eso. Yo solamente me presenté como Carmen Américo, y miramos donde me dijeron, en tres días tienes la cita. Luego se postergó un poquito, pero bueno, a ver si no te la van a dar al final. Yo digo, sí, me la dan, es que no, no tenéis fe. Y entonces, bueno, se vienen varias conmigo y tal, María Teresa Rodríguez, Cochisez Pérez, que es la portavoz de, 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 es consejera portavoz de Claudia. Y entonces, pues, yo digo, el día tal, a tal hora tenemos que estar en la, en el del ayuntamiento, pero no en el del ayuntamiento, sino... En la plaza Quijano. ¿Eh? En la plaza Quijano. En la plaza Quijano. Gracias por los... La concejalía. No te ayuda. Entonces, esta concejala tiene, tiene, su padre es árabe. Y ella es una preciosidad. Ella es una preciosidad. Ella dice que es española. Y ya, de árabe no tiene nada más que el árabe. Bueno, no le, no se lo discuto. Y entonces, está embarazada de, de siete meses, y le van a poner al niño, porque es un niño, Nicolás. O sea, como San Nicolás, el patrón de Alicante. Claro, se lo dije a, a, a Ramón Palmerano. Y se vino ese día. Hombre, sí conocía a la concejal. ¿Quién no conoces tú? ¿A quién no conoces tú? Yo fui acompañando. Bueno, pues él empezó a hacer un vídeo, ¿sabes? Muy bien. Y, y, y bueno, y estuvimos hablando con la concejal a todas, y salió todo muy bien. Y, 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 y el hecho de, de que Maricarmen Américo hubiera conseguido que hablar con la concejal a, pues eso era una cosa importante. Y lo van a dar un reconocimiento. Y lo van a dar un reconocimiento. Un reconocimiento nos van a dar, ¿eh? Como que existimos, y como que, pues somos un grupo importante. Y firmado por el alcalde. ¿Eh? Y va a ser firmado por el alcalde. Y va a ser firmado por el alcalde. Bueno, muy bien. Y, y, y nada, el día le dimos un homenaje a, a Espejo de Alicante a la, a la presidenta, que es una señora, bueno, no te puedes imaginar, os podéis imaginar la cantidad de títulos que tiene, de diplomas que tiene. Ella es, ella es catedrática de música, ha sido, ha sido directora del Conservatorio Superior de Alicante. Yo no sé cómo puede con todo, porque además es caritativa y, 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 y hace donaciones. Hombre, la hacemos todos, ¿no? Pero ella, como presidente, pues, claro, siempre figura. Pero vamos, que le hacemos todo, ¿eh? La, la, la ayuda esa. En África tenemos pozos que hemos hecho con agua. Y hemos hecho una escuela. O sea, que quiero decir que Espejo es muy importante. Muy importante porque no, se mueven continuamente. Se están moviendo continuamente. Ahora, en, 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 en esto, en noviembre, el día 4 de noviembre, voy a tocar el piano, la serie de la universidad. Y, y voy a recitar también. Y vamos, y va a venir muchísima gente, periodistas y tal, porque se le da un homenaje a Consuelo Jiménez de Cisneros. Una catedrática de lengua y literatura magnífica que ha muerto a los 56 años, dígate, cuando tenía toda una vida por... A los 68. 68. Mira. 68. Fíjate, ¿qué memoria tiene? Sí, porque se había jubilado, pero no, yo me acabo de enterar a mí, no me acuerdo. Nació. Sí, ¿no sabías que se había muerto? Bueno, sí. Ella es que se murió en... Se murió el 3 de agosto. Se murió en Alicante, porque ella es alicantina, en Madrid. Ella es, la han hecho, este, Alfonso, ¿cómo se llama el amigo nuestro? Alfredo. Alfredo. Gómez. Gómezín, que es ilustrísimo, que le han hecho ilustrísimo por su trayectoria escribiendo, ha estado trabajando en las mejores universidades de Estados Unidos, ha traducido a Shakespeare y... Y te llevó a Madrid. Sí. ¿Ah? ¿Dónde te llevó? A Madrid. A Madrid. Sí, al Ateneo. Real Casino. No, el Casino, Real Casino. Y ahí fui invitada y recité mis poesías muy bien y tal. Me aplaudieron muchísima gente, me quedé muy satisfecha y muy bien. Y también tocaste el piano. Y también tocé cinco años de noviazgo. Y yo, como estaba trabajando en hidroeléctrica, lo que hoy es hidroeléctrica, luego me pasé a Sepsap, una filial de hidroeléctrica, porque allí me pagaban mejor y estaba mejor considerada. Y así, bueno, pues, yo me enteré al poco tiempo, porque le digo, oye, Juan, ¿por qué no me compras un piano? Dice, ¿un piano para qué? Dice, pues para tocar el piano, que puedo obtener una plaza en los conservatorios municipales, porque estoy muy preparada. Dice, no, tú te dedicas a las cosas de casa, que vamos a tener muchos niños y nada más que pude tener uno. Nada más que pude tener uno. Porque tuve el cáncer de mamá y al tener el cáncer de mamá se terminó todo, ¿no? Ahora el cáncer de mamá ya no es igual como antes. Antes no te lo reconían, ahora sí te lo reconen. Con lo cual la mujer, pues ya no tiene ese trauma, ¿verdad? De no tener un pecho. Yo lo tengo, lo mío es una prótesis. Bueno, pero al cabo de los años me tuve que olvidar del piano y de todo. Parece mentira, un señor con tres carreras universitarias me dijera que no le gustaba la música. Pues yo eso no lo entendí. No lo podía entender. Y le dije yo, pero hombre, es que, mira, si me voy a Madrid, a Estorial, me puedo quedar allí hasta el viernes y luego me vengo a casa. Y puedo aprender lo que se necesita para estar en un conservatorio municipal. Yo tenía todas las posibilidades del mundo, porque mi trayectoria musical había sido muy importante dentro del conservatorio. Yo empecé estudiando libre, yendo a Murcia a examinarme, pero mi profesora, la que tenía yo particular, pues me hacía tocar las piezas muy lentamente, no a ritmo, pero bueno, era lo que había entonces, y de acuerdo, bueno. Entonces, cuando entré en el conservatorio superior, que entonces era Instituto Musical, estaba en la calle San Fernando, el director era Óscar Esplá, pero el sustituto era Ricardo Ruiz Vaquero. Un amigo muy íntimo de Turbi, un famoso pianista, que salió en muchas películas americanas, y nos daba clases superiores de música. Casi todos se han quedado allí luego como profesores. Bueno, pues, yo desgraciadamente, pues como no me dejaba estudiar en el piano, pues me iba a estudiar allí, al Instituto Musical, me dieron permiso para poder estudiar allí. Unos pianos que habían magníficos, yo el que tenía en mi casa de mis padres, pues era un piano que a dos por tres se tenía que estar reparando el afinador, porque se estropeaba con frecuencia. Y nada, ya han pasado los años, y los años, y yo no he tenido relaciones con nadie, nada más que con mi ex marido, y un día me encuentro a Pepe Azorín y a Antonio Arce López en la Diputación, porque le estaban dando homenaje a Pepe Perecí. Las hijas le habían comprado un busto, cosa que no lo hizo en la Diputación, y nos pusieron clavado ahí en el jardín. Bueno, pues estábamos como estábamos nosotros allí, y eso, que éramos antiguos alumnos de Bellas Artes, pues me los veo a los dos, y yo digo, ¡ay, qué mayores! ¡Qué mayores! Pero que claro, yo también soy mayor, claro. Y empezamos a hablar, él y yo, y me dice, ¿y el piano qué? Yo digo, pues el piano lo tengo abandonado. 60 años sin tocar el piano. Pues fíjate, la velocidad, no tenía velocidad. Ahora eso sí, había estudiado tanta historia y tanta técnica, que eso todo lo tenía yo en la mente. Y gracias a eso, cuando me vi un día un piano, que yo creía que era un mueble que había comprado mi hijo, pues digo yo, ¡ay! ¿y esto? Llamo a mi hijo y le digo, ¡oye, ¿qué has comprado algún mueble? Dice, no, yo no. Y, ¿cómo que no? Sigo, pues tú miras la etiqueta y verás lo que te han matado. Veo que es un piano. Yo digo, ¡madre mía, ¿y quién me ha comprado el piano? Yo, eso es mi hijo que me ha comprado el piano. Si no lo he hecho yo, es mi hijo. A la semana siguiente me llama Antonio y me dice, ¿te ha gustado el piano? ¿Cómo no lo voy a querer? Si es que, claro, una persona... Un aplauso, ¿eh? Un aplauso. Es capaz de comprar un piano a una señora. Por favor, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso más importante de una orquesta. Y yo sabía que Maricar me había hecho la carrera de piano y consideraba una injusticia que no pudiera tocar el piano, que se le negara tocar el piano. Y yo asumí esa injusticia y quise dar la solución. Y por eso le compré un piano y se lo mandé a casa. El secreto. Oye, fijaros que no teníamos relaciones todavía, ¿eh? Que era un amigo íntimo, maravilloso, desprendido. Porque nos conocemos desde cuando tenía 15 años y yo 14. Que íbamos a Bellas Artes. Y yo digo, ¿no me digas que te has pasado tanto dinero en un piano para mí? Dice, sí, porque tú te lo mereces. Porque es necesario que tú sigas tocando. Yo digo, madre mía, ya veremos si puedo tocar. Bueno, pues sí puedo tocar. Gracias a la técnica mía, al tesón mío de poder... Ahora lo tengo así un poquito, ¿verdad? Porque tengo la espalda y tengo la frente de brazo mal, ¿no? Y ya no toco tanto. Pero sí que tengo que tocar y bien, porque ahora tengo que tocar en la universidad. Y claro, lo que vaya a tocar, lo tengo que tocar muy bien. Y eso es lo que hay de mi vida. Una vida... Gracias. Gracias por ver el video